El miércoles pasado, el antes director del DIF Municipal, Luis Alonso Limón Martínez, fue nombrado presidente del PRI en Tecate. La toma de protesta estuvo a cargo del secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Encarnación Alfaro. En el presidium del evento, también estuvo la nueva dirigente estatal del Tricolor, la diputada Nancy Sánchez Arredondo. Al respecto, ella y Limón Martínez fueron entrevistados por codicio. Luis Alonso Limón Martínez, nuevo presidente del PRI Municipal de Tecate. ¿Qué representa para ti este reto, esta nueva fase en la que emprendes en esta ocasión? Bueno, es una distinción muy grande por parte del partido. Fijarse en mi persona para que sea yo quien dirija los trabajos a partir del día de hoy. Me siento muy distinguido, muy honrado con la confianza que el ciudadano presidente municipal me brindó su apoyo para que yo tomara esta encomienda, lo cual le agradezco infinitamente. Y bueno, la idea es sumarnos al trabajo. Venimos a sumar a esta gran cantidad de simpatizantes que tenemos dentro del partido. Y que seguramente estarán con nosotros hasta el 7 de julio, que estemos disfrutando de la victoria de nuestro candidato a gobernador, Fernando Castro Trenti, de nuestros candidatos locales, César Moreno y Nereida González. ¿Qué plan tienes para minimizar a aquellos que están inconformes de alguna u otra forma por algunas circunstancias que ellos así lo consideran y que lo han manifestado? De hecho, hoy estuvo Juan Carlos Yañez externándoselo directamente al precandidato al gobernador, Fernando Castro Trenti, sobre las situaciones que se prestan en el PRI. ¿Cuál es tu plan para minimizar eso, para sumar o para qué es lo que se va a hacer? Yo soy muy respetuoso del instituto político. Debemos de ser muy institucionales y debemos de estar apegados a los principios que norman al partido. Aquí la única opción que tenemos todos es trabajar. Tenemos una gran oportunidad de recobrar Baja California, tenemos una gran oportunidad de ser gobierno y en ese hacer gobierno cabemos muchos servidores públicos que estamos ávidos de hacerle ver a la ciudadanía que somos la mejor opción. Yo creo que la mejor opción que yo te puedo dar ahorita para que la gente venga, se sume, es trabajar. Nosotros venimos a trabajar, a sumar a los que quieran, a ponernos positivos, a caminar las calles, a llevar nuestra propuesta con la gente y de ninguna manera venimos a conflictuar con nadie, al contrario, venimos en ese tono. Es necesario esto porque vamos a empezar con un gran equipo renovado. Nadie de los que salen del PRI se va, al contrario, van a una tarea más, a una tarea más con la experiencia que ya traen en la campaña anterior, que la verdad yo Tecate, yo les puedo decir que Tecate es el mejor municipio, el mejor municipio, el más armonizado, el que más se ha trabajado. Y tenemos que hacer mucho más por Tecate. ¿Qué van a hacer para minimizar las redes de PRIistas o algunos PRIistas que han estado manifestándose en contra de los procesos del partido o porque no se les dio oportunidad o porque no se les ha tomado en cuenta según así lo manifiestan? Mira, mi tarea será conciliar con todos ellos, que se sientan parte de este proyecto, de este proyecto del PRI. Será una tarea minuciosa, pero creo que poco a poco se ha ido afinando mucho. Es lógico que en un estado donde solamente nos quedan 15 diputaciones, perdón, 12, porque dimos 5 a los aliados y ante tantos aspirantes, pues lo lógico que alguien no quede conforme, pero ya será tarea de la dirigencia y ir por ellos, sumarlos a la tarea, darle su espacio y que se sientan parte del proyecto. Muchas felicidades, Nancy. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues la verdad es que invitar al PRIismo tecatense a que se sume a este gran proyecto, al de Fernando Castro Trenti, al del PRI. Aquí tenemos a César Moreno, tenemos a Nery como precandidatos, Nereida Fuentes, que será seguramente la diputada del séptimo distrito. Y bueno, tendremos mucho que hacer, pero tenemos que hacerlo en equipo, como una gran familia. César Moreno